Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día muy bonito. No sé si llegas a escuchar, pero está lloviendo en este preciso instante, en el espacio-tiempo en el que estoy grabando, lo cual me hace muy feliz. Me gusta mucho la lluvia. No quiero ser esa persona, pero sí se antoja un café y un lío. Bueno, a lo mejor, ahoritita, TikToks y un café. ¿Cómo estás? De verdad, espero que te la estés pasando bien padre. Este, ya sabes que aquí yo tengo mis buenas vibras que voy a guardar en esta bolsita y voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como lo pudiste ver por el título y la miniatura de este video, vamos a hacer un poco de manualidades. Hace un buen rato que no hacíamos nada de decoración, entonces eso me entusiasma mucho. Espero que a ti también. En este canal constantemente hemos utilizado materiales como es la arcilla. Y aunque ya es algo que ya tenemos bien manejado y que ya conocemos, también me han contado y es cierto en los comentarios de que ya se subió de precio muchísimo. Como que desde que, no sé, se puso de moda entre la gente hacer manualidades con este material, creo que ya cuesta tres veces más de lo que costaba. Y eso no está tan padre. Entonces, retomando un poco hacia mi pasado, recordé que yo siempre con imaginación, cartón y pinturas he hecho un montón de cosas, entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Una idea es con algo que vi en Pinterest, otra sí fue yo de braille, de braille, no te lo voy a negar. Con eso y de que ya es oficial que hay extraterrestres que están aquí, ya se sabía, ¿no? También como que no va a cambiar mucho la dinámica por ahorita, pero pues algunas personas como yo creo que nos gusta la idea. Yo tenía un alien por ahí guardado y dije cartón más un alien y un espejo igual a eso que vas a ver al rato. Y también como extra, como nada más eran estas dos manualidades con cartón, puse al final otra inspiración bomba de este mes que es Barbie. Ya fui a ver la película, me la pasé muy padre y me gustó. Déjame aquí abajo en los comentarios si es que te gustó la película de Barbie, si ya la viste. Está algo random los temas de este video, como que no tiene un tema en particular. No es como de que todo de aliens, todo de Barbie, es simplemente decoración y cosas para hacer cuando queremos decorar nuestro espacio bonito. Cuando estamos aburridos, aburrides, entonces espero que te guste, que lo hagas. Y si lo haces, por favor, etiquétame en mis redes sociales, seguramente te voy a dar like y te voy a repostear. Siempre me encanta cuando me comparten sus cositas. Ahí también, por favor, me ayudarías muchísimo si compartes este video con esa personita especial con la que te gustaría hacer estas manualidades. De verdad, me ayudarías muchísimo. Y ya, creo que ya sería todo por el inicio. Vamos a empezar. Es un video cortito, pero espero que te guste. Ahora sí, vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Vamos a empezar con los materiales. Primero, caja de cartón, revistas o periódico, silicón caliente, pegamento blanco, tijeras y exacto, pintura y pinceles en uno de los proyectos. En su defecto será solo tela. Y como extraz en uno de los proyectos es espejo, cuentas, aluminio y un alien de juguete. Y también vidrio y algunas otras cositas como cuareles. Voy a empezar utilizando una plantilla para calcar en el cartón tres veces la figura. En este caso yo utilicé una flor. Puedes utilizar un corazón, una estrella, un círculo sencillo, depende de ti. Este lo calqué de la computadora poniendo sobrepuesta la hoja y así con la luz, pues ayudándome a usar la calca. Pero también puedes imprimir las figuras. Puedes hacer lo que quieras. También, por ejemplo, la otra figura la hice a mano alzada así como yo quise. Una cosa muy importante es que tienes que medir la parte de en medio para que quede muy centrado en cualquier figura. Por ejemplo, yo me guié de un pétalo. Y ahí podemos ver que hice esta figura para que esto se cortara y que sea ahí donde vaya el clavo. Y después pegué estas tres figuras de cartón. Y con ayuda del silicón y con la punta caliente fui, pues, perfeccionando las orillas. Y para lo que va a ser la repisa en sí, son tres piezas iguales. En este caso son 20 por 6 centímetros. Pero depende también del tamaño que tú vayas a hacer tu repisa de fondo. Que quede bien establecida esta repisa en la parte del fondo. Tres piezas y se juntan pegándolas con silicón. Aquí podemos ya forrar con tela o con algún tipo de, no sé, material como foamy. Pero yo quise hacer esta técnica para que después, si quieres, lo puedes pintar con pintura acrílica. Es simplemente mezclar pegamento blanco con un poco de agua en una bandejita. Y con recortes de revistas o también periódicos sirve. Vamos forrando esto como una piñata. Es la misma técnica, más o menos. Nada más que no utilizamos un grudo porque no queremos mucho volumen. Solamente es para perfeccionar el espacio. Aquí puedes ver que yo estaba preparando mucho. Que si mis pinturas y así. Nada más que se me ocurrió hacer este proyecto en temporada de lluvias. Entonces, como que no quedó muy bien. Y además mi pinturita estaba algo viejecita. Y terminó craquelándose. No me gustó como quedó. Entonces también por eso es que decidí forrar esto con tela. Esta tela de aquí la compré en moda tela. Está en Parisina. Por fin le cambié. Y es un peluchito en color verde. El cual me fascina porque no sé tú qué pienses. Pero parece más como un pastito. Que así un peluche. Entonces, no sé. Le dio un look totalmente diferente a lo que iba. Yo no creo que lo haya dicho hace rato. Pero me guié una imagen de Pinterest. Con las repisas originales. Que son hechas de madera me parece. La cual seguramente va a aguantar mucho más peso que esas. Pero al final de cuentas. Por el tamaño de la repisa. Tampoco es como que quería yo ponerle algo que pesara mucho. Si forramos esto de la manera que te estoy mostrando. Calcamos la imagen. Recortamos la figura para la parte plana. Y después las orillas. Vamos a medir. En mi caso yo hice las orillas de 2.5 centímetros. Utilizando te digo 3 capas de cartón. Para que tenga un buen grosor. Y pues voy pegando la orilla. Y así hice exactamente lo mismo con la parte de la repisa. Y ahora la parte de la pegada. Yo creo que sí vale la pena pegar material con material. Cuando todavía es cartón o papel. Aunque sea más difícil forrarlo. Para que pueda aguantar más. Pero como te digo. En mi caso a mí no me importó. Porque voy a poner cosas de decoración solamente. Pero para que tuviera un poquito más de agarre. Y fuerza. Le puse unos palitos de madera. Que pues normales. No hagas caso aquí que son verdes. Porque esto es de un proyecto pasado. Y prácticamente lo que estamos haciendo. Es de hecho la técnica que se utiliza. Cuando pones una repisa. De estas flotantes. Es hacer un orificio en la superficie. En donde va a ir la repisa. Y después poner un palito de madera. Ese palo va dentro de la repisa. Es más o menos lo mismo. Puedes verlo en la imagen. No es como que algo del otro mundo. Lo que sí es que a la hora de pegar con silicón. Le puse silicón a los palitos. Pero también en toda la orilla de la repisa. Para que quede bien pegadito. Y sí. Esto sería todo. Estas fueron las repisas. Así es como quedaron. Primero ocupamos dos rectángulos de cartón iguales. Porque mi espejo es un cuadrado. Te diré la verdad. Si hubiera encontrado uno redondo. De seguro hubiera hecho la nave solita. Sin fondo. Y hablando de la nave. Lo hice respetando el tamaño de mi espejo. Y ocuparemos esta plantilla. También para tener un óvalo de cartón. Que irá encima después. Ahora. Para que el espejo quede plano. Junto al fondo. Voy a recortar este espacio. Para que después sea pegado con silicón. Y voy a ocupar la misma técnica. Como tipo piñata de la vez pasada. Ocupando pegamento blanco. Agua. Y pues eso. Ir pegando pedacitos de revista. O de periódico. Para que después sea el trabajo más uniforme. Y voy a procurar ir respetando este círculo. Para crear un arco. Y llegó el momento de pintar el fondo. Mi parte favorita. Yo lo hice de día. El cielo azul. Que si las montañitas verdes. Que por cierto. El verde me causó un dolor de cabeza. Porque estaba muy transparente. Entonces te recomiendo. Que a lo mejor tú le des una capa de blanco. A cualquiera de estos proyectos. Para que agarre el color más rápido. Y bueno. Le pinté que si sus nubecitas. Y así. Puedes hacer tú la versión de noche. Pero como los colores de esta habitación. En la que vas a estar decorando. Son los colores tipo estos. Yo lo dejé así. Y ahora vamos con el platillo volador. Que te digo. Es este óvalo de cartón. Que forré con papel aluminio. Y utilicé silicón caliente para pegarlo. Pero ten mucho cuidado con tus deditos. Porque es un conductor enorme de calor el aluminio. Entonces no te vayas a quemar. Y le agregué estos detalles. Con un plumón permanente. Y para terminar de decorar. Le agregué estas cuentas. Que son tipo donas. Son muy fáciles de conseguir. Para que sean los foquitos. Y por último. Para que se vea como que el fondo. Le pinté esta línea en el espejo. Y es hora de pegar el platillo volador. Y el alien. Nada más que. Muy tristemente le tuve que cortar las patitas. Para que quedara. Pero el resultado final. Valió la pena. Me encantó. Para este proyecto vamos a necesitar un vidrio. Este era un marco. Pero se lo quité. Y de hecho creo que lo ocupé. Te digo solamente el contorno. Para otra cosa. En otro momento. No sé qué exactamente. Porque solamente encontré este vidrio solito. Pero pues es muy fácil encontrar estos vidrios. O también puedes comprarlo en la vidrería. Uno delgadito. Seguramente va a salir bastante económico. Y bueno. Primero vamos a limpiarlo. Eso es importante. Y vamos a marcar un rectángulo. Yo ubiqué primero el centro. Después de los lados. Me di que más o menos. Cuánto quería que midiera la caja. Para que fuera un rectángulo alargado. No fuera tampoco tan cuadradito. No sé. Como que el tamaño perfecto. Según yo busque. Y ya marqué estas líneas. Con el plumón permanente. Estas líneas se van a borrar después. Y también un paso muy importante. Es copiar el logo de Barbie. Puedes imprimirlo en una hoja. Y después pasar las líneas. Con el plumón permanente. O como yo. No quise imprimir nada. Entonces tomé mi celular. Y ya de ahí. Puse el tamaño indicado. El logo de Barbie. Y después pues lo pasé. Igual. Con el plumón. Aquí no se ve muy bien. Porque no pude grabar. Exactamente como yo quería. No lo hice como estaba en mi mente. Es que solamente grabo yo solita. Y no me había dado cuenta que no grabé nada. Pero bueno. ¡X! Ahí se me olvidaba. Vamos a pintar todo esto al derecho. Después vamos a voltear el vidrio. Y ahora sí. Vamos a empezar a pintar con pintura acrílica. Lo que sería el revés. Y aquí yo estoy como muy de que. ¡Ay! Si yo voy a pintar las líneas muy derechitas. Te estoy mostrando que sí. El gran pulso. Pero no te voy a mentir. Me di cuenta después que para lograr la perfección necesitaba ayuda de cinta. Normal. De la transparente. Del diurex. También se le conoce. Y en blanco pinté la tipografía de barro. Primero es lo blanco. Porque es lo que se ve como más destacado. Y atrás sí puedes pasarle el color rosa. Sin importar si te pasa. Justamente como lo estás viendo aquí. Me pasé horrible con el rosa. Pero no importa. Porque hice perfecto la parte blanca. Y al derecho. ¡Tarán! Y bueno. Como estamos hablando de un video expuesto. Corremos mucho peligro con esas orillitas. Entonces. Y de hecho esto lo pudimos haber hecho primero. Este. Vamos a forrar las orillas con una cinta. Esta está bonita. Porque es como holográfica. Con la que tengas a la mano. Bueno. Con la que quieras tú adornar. La que hay con brillitos más sencillas. También puede servir. Washi tape. Se le conoce también ¿verdad? Ah. Y también. Es muy fácil que se quite. La pintura acrílica. Del vidrio. Con un rayoncito. Pues ya te llevaste una parte de la pintura. Entonces necesitamos sellarlo. Puedes usar pegamento blanco. O también yo tengo este porcelanizador. El cual me servirá perfecto. Y lo pasamos por toda la parte que pusimos pintura. Ahí en este momento tan relajante. Que te estamos mostrando como pinto. Bueno. Más bien como sello. Que comparto algunas ideas. Puedes agregar más detalles. Que por ejemplo. La etiqueta de Mattel. No sé. A lo mejor Barbie de movie abajo. También un contorno dorado. Como he visto en algunas partes que han hecho las cajas de Barbie en grande. Donde te toman las fotos. Puedes ponerle muchos detalles. Y bueno. Ahora sí. El momento ha llegado. De hacer la bella ilustración. Yo hice el boceto de aquí. Con una imagen que busqué en internet de referencia. En Google. De la mansión de Barbie. De la película. Porque me di cuenta que la mayoría de las muñecas. Que vienen así en su caja. Es lo que tienen de fondo. Aunque la Barbie vaquerita. Me parece que tiene un avión de fondo. Porque no sé. Pero yo decidí hacer la mansión de Barbie. Según yo. Lo más sencillito posible. Pero pues al final le terminé agregando mucho detalle. ¿Verdad? Porque así me gustó. Y por parte de la muñeca. Híjole. ¿Cómo te explico? Es que no sé por qué. No grabé casi esto. Pero me inspiré. En esta cuenta de Instagram. Que hace tipo estas muñecas. Y lo que hace es dibujar por campas. Que hacía parte de la cabeza. Los ojos. La ropa. Los accesorios. Y al final queda algo así. Luego utilicé un pegamento de contacto. Que pega vidrio y papel. Y este es el resultado final. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo. 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 El video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño. Y con todo el amor de este mundo. Para ti que me estás viendo. Este. Ya sabes. Compártelo con esa personita especial. Que te gustaría hacer estas manualidades. Y no sé. También pláticame aquí abajo. ¿Cuál fue tu favorito? Si estás más emocionado por los aliens. O si tú andas muy con onda. Hi Barbie. Pláticame aquí abajo. Te quiero mucho. Muchas gracias por todo. Por comentar. Por darle like. Y por suscribirte. Por supuesto. Ah. Y también por supuesto. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te gustaría ver en un futuro? Tengo una idea. Ya he estado rondando últimamente. En mi cabeza. Desde que he estado pensando en hacer como ilustraciones de Halloween. Y para que estén de fondo. Mientras que cuento leyendas o historias de. No sé. De lo que sea. Pueden ser tanto de México. O de otras partes de Latinoamérica. O no sé. Casas embrujadas. En cualquier otro lugar. No sé. Platicarte sobre cosas. Puedo investigar muchísimo. Y no sé. Traerte como un tipo podcast. Podría ser. No sé. Porque ya se aproxima las temporadas Spookies. Y en este canal nos encanta. Se sabe. Yo ya me voy. Pero no. Sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pica en la campanita. Que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes tú. Y ya sabemos que tenemos una cita aquí. Todas las semanas. Con un nuevo video. Bye. 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 Bye.